¿Está de acuerdo que se declare en estado de emergencia la vía Loja-Samora? ¿Quién dice un 50%? No está la vía al 100% como debería de estar, ya que circulan trailers, toda clase de transporte pesado. Por las constantes lluvias y todos los derrumbos, yo creo que hay que tener un poco además de precaución y conducir con cuidado, porque si se cierra obviamente se va, paraliza el transporte y esto es de lo que vivimos todos los días. Tienen que darle mucho mantenimiento y estar en cuidado siempre, tiene que rehabilitarse, si no se paraliza todo. Nos está afectando en todo sentido y yo pienso que se debe buscar una solución de alguna manera para que siga operando esa vía. Es necesario que haya la rehabilitación porque ahora se han embromado como 5 días en rehabilitar la vía. Rehabilitarse la vía antigua, como siempre se lo ha pedido, para poder tener esa facilidad de buscar una salida a la dura situación económica que vive la provincia. Sí, sí, sería de acuerdo en eso que se llama mantenimiento de la vía antigua, para tener dos vías externas. Así el paso sea por horas allá, que una hora para subir y otra hora para bajar, sería de acuerdo que de mantenimiento sería. Las autoridades que pongan más asunto en la carta, para que pueda mejorar también la vida. Tienen que rehabilitarse porque no podemos trabajar así. Ya decían que ya había paso, pero todavía no hemos hecho nosotros esa ruta. Pero es la ruta que trabajamos bastante para abajo, la vía al oriente, la principal, que tiene que ser reactivada, lo más pronto. Por ejemplo, hay un puente que es muy estrecho, ya se pasa años y no hacen trabajos, nada. Ya tiene que estar bien la vía porque es la vía principal al oriente que va a todos los lados.